Ciro, buenas noches, qué lluvia nos han tocado aquí en la Ciudad de México. Hoy volvió a llover y fuerte, dejando imágenes como estas. Así quedó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La sala donde recoges tu equipaje es lo que estamos viendo en pantalla. Bajo el agua, el área de mostradores de la Terminal 1 y la zona de migración de la Terminal 2, bajo el agua. ¿Qué pasó? Se cayó un plafón incluso en la Terminal 1. ¿Qué dijo el aeropuerto a todo esto? Que fue el resultado de una cantidad extraordinaria de lluvia. Vaya que sí, colapsaron los desagües. Se inundó también la pista 5 que permaneció cerrada durante una hora. Seis vuelos se tuvieron que desviar a aeropuertos alternos. En fin, eso en el oriente, Ciro, ahí está cuando se cae justamente. Sí. Bueno, pero eso en el oriente. Al poniente de la ciudad se inundaron las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Periférico Sur, en Las Flores, en Álvaro Obregón. El agua se metió por la rampa del estacionamiento. Los niveles 3, 4 del estacionamiento tuvieron que ser evacuados por lo que estamos viendo. Y el Poder Judicial, por supuesto, informó que por esta situación mañana se suspenderán todas sus actividades. Es que nunca llueve en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre en el Valle de México. Nunca, ¿no? Es la primera vez que ha llovido. Todos los años son las mismas imágenes. Todos los años. Todos. Sabemos que tenemos una temporada muy intensa de lluvias que dura 4, 5, 6 y a veces más meses. Y todos los años gobierne quien gobierne. Son las mismas imágenes. Y no, nos hace falta una más. Esta otra estampa también. Ahí, en la alcaldía de Álvaro Obregón, la lluvia provocó que se desbordara la presa del río Becerra. Y según Protección Civil, no se reportaron riesgos para la gente que vive en zonas aledañas. No hubo casas inundadas y solo se presentó acumulación de basura. Pero ahí tenemos la imagen. Esta noche, personal de Protección Civil y bomberos continúan ahí, trabajando en la zona.